hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal y santo yo en esta ocasión les vengo a presentar una plataforma para los amantes del trader es una plataforma en cual de presión súper pero súper interesante y me pareció súper excelente es una plataforma el cual yo hace mucho tiempo que vamos a quitar esta parte de plataforma hace mucho tiempo intenté hacer trader directamente desde vainas de una forma manual para ver qué tal era ese mundo porque muchas personas comentaban que lo tendrás en el trading es súper bueno para tener jugosas ganancias el cual bueno al final no me fue súper bien y esta plataforma lo pareció súper interesante porque nos da la opción de copiar lo que tendrá siendo las estrategias de otras personas ok o sea básicamente lo que es el copy trader el cual lo vamos a ver un poco más adelante lo que es la definición y todo lo referente a esta plataforma así que les vengo a presentar este proyecto esta plataforma así que sin nada más que decir si quieres saber cuál es esta plataforma para hacer trading quédate que comenzamos con el vídeo sí bueno gente en la plataforma se llama muy x bt ok es una plataforma en cual también nos ofrece la oportunidad de hacer trading pero también funciona como un exchange ok o sea básicamente podemos redondear lo casi lo mismo pero también podemos tener nuestras criptomonedas ahí básicamente lo como vainas pero aquí nos ofrece la oportunidad de tener el copy trading que vemos acá así que esto me pareció súper pero súper bien aparte he encontrado lo que viene haciendo algunas noticias que estaba viendo varios vídeos acerca de esta plataforma y encontrar varias noticias el cual vamos a mostrárselas y les voy a dejar estas noticias acerca de un x ut en la descripción de este vídeo ahora te preguntarás qué es el copy trader vamos a ver una pequeña definición aquí en google el cual no dicen el copy trading permite a los individuos de los mercados financieros copiar automáticamente las posiciones abiertas y gestionadas por otros individuos seleccionados ahora esta plataforma nos permite esto que nos permite en el cual un experto por así decirlo en lo que les vendría haciendo el trading no está compartiendo sus estrategias no está permitiendo copiar lo que va a hacer para así obtener ganancias y esto obviamente elimina el riesgo para los inexpertos esto es más que todo para personas que no sepan hacer trading y esto es una herramienta que nos va a facilitar muchísimo en este tipo de casos ahora que tenemos varias noticias en el cual por lo menos es que nos dice hacer copy trading con bitcoin es una buena idea x vt te dice por qué ok por lo menos así nos aquí nos salen los usuarios pueden elegir entre varios traders expertos para copiar sus estrategias mayor transparencia los datos comerciales de cada trader están disponibles al público si estás iniciando en el mundo del trading y las criptomonedas seguramente ha notado que para obtener ganancias significativas y reducir el riesgo de pérdidas tener conocimiento es fundamental por suerte existen plataformas que son de mucha ayuda y una de ellas es muy x vt el cual es un exchange que incluyó el copy trading con bitcoin y toque como uno de sus servicios financieros y lo más importante en la ventaja del copy trading es que no necesita ser un experto para invertir podrás tener una mayor rentabilidad y vas a poder reducir riesgos es una técnica que consiste en imitar las estrategias del trader experimentado ahora tenemos aquí gana mucho con poco riesgo conoce las nuevas opciones de trading de moon x vt el cual aquí no sale creo que saca que nos puede salir a ver o es aquí en el cual no sabe que esta empresa este plan esta plataforma está desde mayo del 2021 o sea que básicamente podríamos decir que ya la plataforma tiene un año existiendo así que realmente veo esto súper pero súper extinente esta plataforma todas estas noticias todo todo lo vas a tener en la descripción este vídeo para que puedas ver todo con mucha claridad ahora sí estamos aquí en lo que es como un x vt lo que viene haciendo la página y básicamente podemos ver el inicio si ya tenemos algo si usamos mucho vainas es algo similar también tenemos una prueba gratis para poder operar y aquí tenemos lo que en relación copy trading que vamos a ver cómo es ese pequeño proceso o que aquí tenemos que nos muestran lo que viene haciendo los mercados tenemos xx últimamente el último 24 horas y podemos observar que los mercados están literalmente hacia abajo están muy pero muy negativo y aquí no sale que es el trading por contrato ligero el trading por contrato es una forma de trading de derivados compra un contrato por un activo en lugar del activo en sí puedo tener ganancia neta potencial al predecir el aumento o la caída de los precios en los mercados o productos financieros globales que cambian rápidamente como acciones divisas y monedas digitales a través del trading por contrato los traders pueden beneficiarse de los cambios de precios de activos pero evita el riesgo de poseer activos esta característica única es una herramienta de negociación conveniente en mercados barátiles como la moneda digital es lo que permite a los traders maximizar la ganancia de las fluctuaciones diarias de precios el concepto de trading de contrato ligero fue propuesto por primera vez a nivel mundial por el equipo de moon xb te cuando se compara con el trader por contrato convencional el contrato ligero de moon xb te es simple rápido y fácil de entender aquí tenemos vamos a seguir bajando una cosa muy interesante es que esta página nos regala 35 dólares ok nos regala 35 dólares y ya vamos a ver de qué van estos 5 dólares aquí no sale porque elegir intercambiar los contratos ligeros de moon xb te gráficos de precios transparentes el cual está basado en el precio al contado del principal intercambio de escrito monedas promedio ponderado en tiempo real alta liquidez soluciones de liquidez inigualables no es necesario esperar pedidos llenados en milisegundos alto nivel de apalancamiento a las personas que realmente les puede llegar a gustar lo que dice el apalancamiento hasta un 150 y el precio al contado aumenta un por ciento la ganancia aumenta un 150 por ciento para entrar es un mínimo de retiro el pueblo de presión muy bien perdón un mínimo de retiro para operar para poder estar en lo que es la plataforma necesitamos nada más que un usb con un usb vamos a poder operar en dicha plataforma tarifa de comercios bajas nuestra tasa de tarifa es tan baja como un 0.05 por ciento y los puntos moon xb te se pueden usar para reducir aún más esto super bien super excelente y extremadamente simple sólo preste atención al margen el apalancamiento y las tendencias del mercado sin términos complicados porque nosotros nuevo modo de demostración un montón de bonificaciones de trading costes de cero y sin riesgos para empezar completamente funcional alta seguridad autentificación de dos factores carteras frías con múltiples firmas con activos encriptados riesgo bajo el sistema de control de riesgos de moon xbt y el fondo de seguro van de la mano eliminando los déficits en las cuentas trading profesional multipantalla el cliente web admite una vista operaciones multipantalla diseñada para poder haber expertos experimentados esto básicamente si no me lo tendría siendo facebook cuando muestran aquellas publicidades cuando podemos ver alguna imagen en google donde salen literalmente varias pantallas con todo ese contenido de trading eso es más o menos a lo que se puede referir esto y tenemos aquí lo que ya mencioné anteriormente acerca de esos 35 dólares que nos están dando el cual dice recompensa exclusivas para nuevos usuarios registrarse para obtener un bono de 35 usb te esto lo vamos a ver un poco más adelante súper interesante que la plataforma de x7 ya consta de lo que vendrá siendo su aplicación móvil tanto para android y para ios súper pero súper bien y aquí vamos a poder encontrar sus comunidades tanto como telegram en twitter vamos a darle que twitter en twitter si tengo entendido que está muy activo tiene casi mil seguidores podemos ver muchas informaciones acerca de lo que vendría siendo twitter cerca de su plataforma tenemos aquí lo que vendría siendo a ver si no equivoco tiene un canal de youtube tiene más de mis suscriptores 1.450 y también nos habla acerca de dicha plataforma que si me equivoco todo esto en esta ocasión está en inglés a ver tenemos aquí el telegram tienen 919 miembros y a ver qué más podemos mostrar de esta pequeña cosita de esta pequeña plataforma tenemos aquí actividad vamos a darle donde dice beneficios para principiantes que es donde vamos a poder ver el bono registrarse y obtenga una bonificación comercial de 5 usb más 3000 mp que vendrán siendo un total de 35 usb para eso tenemos que realizar una tarea recompensa de la comunidad unite la comunidad de telegram y obtenga una bonificación de trading de 5 usb válido por 72 horas recompensas por primer depósito deposite los primeros 50 usb yo tengan mil mp que serían 10 dólares y en recompensa por invitación deposite los primeros 287 y tenga 2000 mp que vendrán siendo 20 dólares y por último para mostrar lo que vendría haciendo para terminar con el vídeo para no alargarlo tanto vamos a mostrar lo que si les llega a tratar muchísimo que es para mí una de las mejores cosas que tienen lo que vendrá en esta plataforma que es el copy trading vamos a dar un pequeño clic acá aquí vamos a poder observar lo que en ese no los expertos en lo que es esto del trading ok vamos a darle por lo menos el de 6 money y aquí vamos a ver todas las transacciones que ha hecho este usuario que por lo menos ahorita la está pegando durísimo por lo menos aquí tenemos una tasa de retorno de 23 por ciento 23 aquí tenemos una de 53 por 160 por ciento le ha ido súper bien y tiene un ratio de victoria de 77.95 ojo y esto lo hace con esta escrito molas que hemos sacado pero pero no solamente podemos ver este usuario también podemos ver otros más el cual no todos tienen el mismo ratio que he visto ratios en esta plataforma de 97 por ciento el cual ya podemos ver que el 97 por ciento de todas las transacciones que hace o que ha hecho las más apegados y por lo menos este usuario tienen 77.25 y podemos ver que ha hecho más de 300 transacciones ahora vamos a ir un poco más atrás aquí vamos a por lo menos ver a su hay que creo que tiene un 100 bajas que podemos ver a soy acá sí que tiene 100 por ciento de 90 transacciones y miren lo que vendrán siendo las transacciones que está haciendo esta persona me parece súper increíble súper increíble ok ok es que es increíble 243 puntos 50 y por ciento de tasa de retorno esta persona le está yendo súper bien por bien puede ser una de las recomendables para poder en hacer el copy trading con él por lo menos si están interesados en hacer un copy trading simplemente es darle aquí donde dice copiar y aquí vamos a seleccionar lo que vendrán siendo las monedas ya por defecto todas están seleccionadas pero en dado caso de que no quieras todas esas monedas y si no simplemente quieras por lo menos hacer trading con light coin y das vamos a seleccionar las seleccionamos todas y esto puede tardar un momentico y simplemente es que ponemos la cantidad que queremos lo que vendría siendo para hacer el copy trading aquí nos sale noticia importante en las posiciones que sigue el margen no se puede ajustar las funciones stop love y take profit no son compatibles el empalancamiento se copia de forma predeterminada sólo admite el precio de mercado para obtener más información consulte el acuerdo x y z establezca un margen racionable para controlar los riesgos el rendimiento pasado de los comerciantes no representa su futuro rendimiento evalúe cuidadosamente los riesgos antes de utilizar el servicio de copia de comercio a demora de posiciones del copy trading puede generar altos costos y las posiciones trading pueden fallar así que sencillamente puedo colocar aquí su monto el cual quiere hacer el copy trading y bueno aquí vamos a esperar a que este experto siga bueno experto entre comillas siga dependiendo sus transacciones de igual manera podemos encontrar varios más yo recomendaría o sea por lo que estoy viendo por lo que he visto me parece súper interesante esta persona soica pero más que todo 6 money lo veo súper bien no es una tasa tan o sea tan alta comparada con lo que vendrán siendo este 100% pero podemos ver que sus transacciones van súper pero súper bien ok y ya tiene varias ok tienen muchas más pero también hay que ver un poco más la lógica soica de 90 si en las ha pegado ok también tenemos por lo menos en bm n el cual es 100% las ha pegado ya ha tenido 31 transacciones también tenemos a esta persona el cual ya podemos también confirmar que si es un poco mejor también porque de 143 ha pegado casi 98 por ciento realmente el copy trading lo veo súper bien y tengo muchas ganas de ya comenzar en esta plataforma gente si les gustó lo que vendría siendo este vídeo también les recomiendo seguirlos en sus redes sociales aquí van a tener todas sus redes sociales igualmente la van a tener en la descripción de este vídeo súper bien esta plataforma y una cosa muy interesante es que para poder operar lo que en esta plataforma tienen que verificar con su caisse aquí ok si no a ver lo verifican no van a poder y bueno gente ya para finalizar con lo que viene haciendo esto con el vídeo si quieren probar lo que viene haciendo el demo para poder operar aquí aquí lo van a tener si no me equivoco nos van a dar 10 mil dólares para probar ok así que cualquier cosa está todo acá si tienes alguna pregunta hazmelo en los comentarios si te gustó el vídeo puedes darle like suscribirte sin verdad que me ayuda muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao y